Entonces, vamos a darle la palabra a John Sachs para dar inicio al debate. Por favor. Sí, sí, sí. No, no. A ver, a ver, a ver, acércate, ¿sí? Sí, 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 sí. Pues, el otro día, el de la jornada llamó a... para una conversación con el secretario de León, con dos subsecretarios, y con una subsecretaria y con el jefe de vecina. Y me impresionó, hay un aspecto que me llevó la atención, que en la presentación, y se repite en todos los que están auspiciando este magno despojo y esta enorme regresión histórica, que invariablemente hablan de Estados Unidos como la próxima Arabia Saudita, que va a estar repleto, pletórico, de gas y de petróleo, con la implicación de que ellos no necesitan petróleo de nadie. Y son los mayores consumidores pre-cápita del petróleo del mundo. Es un integrante, el tratado norteamericano de libre comercio, es el auspiciador, es el jefe indio político, este encuentro de tres países, que es realmente un esquema de dominio brutal. Y ellos consumen 19, lanzan a la costa de las 19 toneladas per cápita de CO2. Canadá lanza 17 toneladas. México, 3.4 toneladas. Brasil, 2 algo toneladas. Y ese es el principal consumidor per cápita del petróleo del planeta. Y tiene problemas. Pero el señor Gómez habló de esta próxima Arabia Saudita, el banco, el Citibank, que es uno de los que está detrás de esto, distribuyó un documento que se llama América del Norte, el Nuevo Oriente Medio. Que dice que vamos a sobrepasar al Oriente Medio en México. Y desde luego que todo esto no. Cualquiera que vea los materiales, este mes precisamente sale un trabajo de Alfred Cavallo, con la chica, se pudo bajar en internet. El documento está en el Budgeting of Atomic Scientists, el número de estos tres meses. Y pues, dan las cifras que no tienen nada que ver con lo que nos están diciendo. Cifras sumamente interesantes, sumamente importantes de trabajo. La cuestión es que, de una forma u otra, el gas y petróleo de lutitas, que se llama Shade Gas, o Shade Oil, o Tite Oil, es el petróleo no convencional. Pues es un indicador de que hay un agotamiento de el petróleo convencional, y tienen que haber un gas convencional, y tienen que haber un agotamiento no convencionales. Y sistemáticamente, a través de la relación, esto, en el decreto, iniciativa del decreto, se habla de que estos tipos de campos son muy complejos, y hay que asociarse con empresas extranjeras para poder hacer una... por razones de tecnología, y por razones de financiación. Y, ninguna de esas razones tiene tampoco sentido, porque la tecnología está disponible en todos los cuellos de botella que puedan ustedes encontrar. En Pemex está la solución, porque hay firmas especializadas que lo ofrecen. Y uno no tiene que vender al país por eso. Y en cuanto a ingresos, Pemex es una empresa que antes de ganancias, antes de pagar los impuestos antes de pagar todo tipo de costos, es altamente erradictual, sobre todo intereses, impuestos, recepciones, etc. la misma empresa sacó un documento sobre eso. Las razones no funcionan muy bien. Y el otro es que el otro asunto es, ahí está puesta la justificación usando el gas para justificar en la presentación. Pueden ver ustedes. Y el otro lo encontramos en el informe de hoy en la mañana. En el informe de hoy en la mañana, Pemex lo dice, es que ya hay nuevas tecnologías que permiten la explotación de recursos que antes no se podían. Está haciendo referencia a la fractura hidráulica. Aquí es una técnica que, bueno, se ha aplicado en los Estados Unidos y que ha tenido repercusiones sociales en por lo menos 314 condados incluyendo estados que han declarado moratorias. En Francia está prohibido por los efectos ambientales que tiene sobre el agua. Cusuna cantidad muy grande de agua entre 20 y 30 millones de litros por pozo. y bueno, el gas y el petróleo y el shale ha estado presente en esta euforia, es una gran euforia que se ha generado. Entonces, me puse a estudiar y yo le pregunté al secretario cuáles son los datos que tiene usted para afirmar que los Estados Unidos es una próxima a la guía y me dice los datos vienen de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, digo yo y entonces me pongo y lo voy a revisar y bueno, son datos, son estimaciones, son de la prospectiva de recursos que puede haber. pero eso no es el dato duro. El dato duro es otra cosa y que el shale en Estados Unidos se ha venido desarrollando de manera muy intensa desde el 2003 sobre todo para acá y no es sino hasta ahora que empiezan a haber suficientes registros de la producción diaria, de la cantidad de barriles diarias de producción de cada pozo que ya los registros acumulados permiten ver las tendencias. Pues ya existe esa información. Y hay varios estudios de gente independiente que nos ofrecen datos al respecto. Por ejemplo, el más reciente estudio que es el que quería conversar con ustedes para empezar es de John David Hughes H-U-G-H-E-S del Post Carbon Institute de los Estados Unidos. Él es miembro que fue integrante de la oficina de investigación biológica de Canadá. Es un geofísico. Él lo que hizo fue irse al dato duro. Estudió los registros de producción diaria de 65.000 pozos en 31 cuencas en Estados Unidos. Entonces, ya es una diferencia de eso de llegar y afirmar la perspectiva que hay de tantas cantidades de gas, etcétera, etcétera. Que es lo que ofrece también la oficina de administración de información energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos con analistas geólogos y mafistas que trabajan para las empresas grandes de petróleo altamente interesados en el mensaje que ustedes quieran. Y esto ya fue denunciado en el York Times desde 2011 por Jan Urbina. Ahí están los registros cuentan cómo estos analistas son empleados de grandes empresas pero funcionan en el Departamento de Energía y esos son los mapas que se usan en las presentaciones de Pemex sobre gas que hace este estudio que investiga los 65.000 pozos muestra un inusitado aumento en la producción de gas de butitas en Estados Unidos. Ese es un aumento del 40%. Pero los registros muestran que esa producción llegó a una meseta a finales de 2011. El 20% del gas de butitas en Estados Unidos es decir de ese gas que cuesta sacarlo porque no es el gas convencional que sale de la tierra sino que está en unas burbujitas más pequeñas desplegadas en la roca que hay que fracturar la roca y se fractura ya tiene la fractura de la roca está ahí y sobre la fractura natural se lanza altísima presión una mezcla que incluye arena y todo tipo de sustancias incluyendo sustancias profundamente tóxicas cancerogénicas etc abajo es decir viene una perforación vertical y luego una perforación horizontal se llaman los horizontales que va en distintas direcciones y va quebrando la roca y sacando el betano por ahí claro que no voy a entrar en detalle de los problemas lo he tratado en otros trabajos y lo puedo presentar en otra oportunidad pero en este momento lo que me interesa es ir viendo esa parte del discurso porque solo así se puede dilucidar el orden de magnitud y los mecanismos de lo que López Obrador correctamente llama el robo del círculo yo creo que es un acontecimiento de un orden de magnitud solo equiparable a lo que se formalizó en el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 ahora el 80% de ese gas difícil claro que requiere mucha inversión en energía etc viene de 5 cuencas varias de esas cuencas están en declive ya las principales son 5 y hay varias en declive por las y se muestran los registros muestran una declinación muy alta una tasa de declinación muy alta en los registros diarios de los pozos es tan alta la declinación que tuvieron que perforarse más de 7000 pozos en 2012 con una inversión de 42 mil millones de dólares sólo para mantener el nivel de producción cuánto ganaron el nivel de producción se ha ido aumentando incrementando incrementando pero los bancos prestamistas exigen quieren más producción y entonces en el mercado eso valía 32 mil millones de dólares es decir con enormes pérdidas lo que llevó a uno de los aspirantes a tomar el petróleo mexicano Rex Tillerson gerente de ExxonMobil a es decir estamos perdiendo hasta la camisa pero no importa nosotros seguimos haciendo eso y comprando empresas porque para registrar esas reservas necesitamos demostrar ante la Securities and Exchange Commission que son pozos que están en funcionamiento comercial y consecuentemente son parte de la reserva de la empresa el activo de la empresa con la alta tasa de declive entonces en materia de en esto se hace se hace estas nuevas perforaciones se revierte con esta producción en Estados Unidos algunos años de descenso pero el 80% de la producción ya en el caso del petróleo del petróleo Shale que se llama Tite Shale viene de dos cuencas el 80% del petróleo viene de dos cuencas del petróleo no convencional viene de la cuenca Pake que está en Dakota del norte y Montana y de la otra que es Eagle Ford que está al sur de Texas otras fuentes representan menos del 20% y en esas cuencas hay una alta tasa de desplome de declive tuvieron el petróleo no convencional que perforar 6 mil pozos adicionales para mantener la producción no para aumentar la producción para mantener nivel de producción con un costo muestra aquí de 35 mil millones de dólares entonces tenemos la necesidad de más pozos perforar más pozos en gas por 42 mil millones de dólares 7 mil pozos por 42 mil millones de dólares y en petróleo perforación de 6 mil pozos con una inversión de 35 mil millones de dólares entonces esto significa que los pozos no están funcionando muy bien el declive es muy pronunciado que es un declive exponencial es una caída exponencial que va poniendo en cuestión el discurso de Obama de que tenemos petróleo para los próximos 30 o 100 años digo en el discurso en el informe del año pasado ante el congreso de los Estados Unidos y ante el mundo tenemos para 100 años y los registros de los pozos están diciendo no para nada entonces el asunto es el siguiente pero tenemos euforia tenemos a los banqueros de Wall Street a las grandes firmas de Wall Street muy entusiasmados con la producción de gas y petróleo en titas y entonces esto llama la atención hay una coincidencia porque hay un desplome de los precios en Estados Unidos hay una caída de la producción pero al mismo tiempo entre los altos banqueros hay euforia hay euforia por ampliar el mercado de capitales che que por cierto ya arrasó con cientos de pequeñas medianas y aún las grandes grandes empresas como Chesapeake dedicadas a la explotación del che y desde luego se llevaron a los ahorros de miles de pequeños medianos grandes inversionistas incluyendo fondos de pensión esto llama la atención una de las una de las analistas más agudas de Wall Street es la doctora Deborah Rogers y tiene una investigación importantísima es una investigación sobre la relación del che con la dinámica de Wall Street y ella dice pero que curioso se caen los precios el comportamiento de los pozos es un desastre tienen que hacer estas inversiones y ahí está entonces tú ¿por qué nos metiéndole a las unas cosas? y entonces encuentra que grandes firmas de esas que se funcionaron por la derogación de leyes importantes de regulación en 1999 de actividades bancarias y de actividades de inversión y se crearon esos monstruos too big to fail que fueron recientemente rescatados y ella hace el análisis de las ganancias de las pérdidas de los bancos y encuentra que bancos como Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Citigroup que está aquí insisto metido en Madamex y Goldman Sachs obtienen ganancias y entonces bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? ella empieza a hacer investigación muestra esta investigación que se llama Wall Street and Shale y encuentra que los departamentos de estas grandes firmas dedicados a los procesos de fusión y compra merger and acquisition se llama la división o el departamento reportaron en 2011 ganancias del orden de los 46.500 millones de dólares convirtiéndose en los principales centros de ganancia de este tipo de grandes firmas para un robo del orden de magnitud a que se somete a México no se puede realizar sin la acción de bancos globales como los que acabo de mencionar sin esa intervención de los bancos globales no pueden hacer un despojo de este orden de magnitud entonces estas divisiones de merger and acquisition es por lo que reciben las firmas ganancias por servicios honorarios y todo tipo de operaciones vinculadas a firmas que tienen que vender porque tienen problemas y se tienen que fusionar y otras firmas que están comprando y esto lleva una cantidad grande de operaciones financieras y ese es el asunto perdón perdón si está bien ahora como ya entonces en 2011 2012 ya estaban los registros disponibles y ya estaban los estudios disponibles que mostraban una declinación profunda medida en dólares porque la declinación se mide yo no mide en dólares cuántos dólares entonces resultó sorprendente a ella a Rogers que los analistas financieros y banqueros muchos en todos estos negocios estuvieran entre los más fervientes promotores de la explotación del gas y petróleo porque entre más se cayera el pecho sobre todo gas más ganaba que lo dice ella así al asegurarse la voy a citar al asegurarse que la producción prosiguiera a un ritmo frenético a pesar de una actuación cada vez más mediocre de los pozos el sobreabastecimiento se tradujo en el colapso de los precios en 2011 la oferta superó la demanda en un factor de 4 a 1 fin de la cita ya ustedes ven el orden de magnitud de la operación es decir la burbita por ahí y es muy probable que inversionistas instituciones banqueros conocedores de los laberintos de la física no estuvieran enterados que el ritmo de sanar de sobreproducción fuese seguido por una vertiginosa caída pero el hecho es que el desplome abrió la puerta a un número inmenso de arreglos y de transacciones en las decenas de miles de millones de dólares asegurando grandes comisiones honorarios a los bancos de inversión involucrados entre estos que están existiendo el SHAPE y lo documenta también Rogers se transformó así al interior de las firmas bancarias y de inversión en un eje de gran actividad y ganancia en los portafolios Merger and Acquisitions de energía conforme los precios caían en picada Wall Street empezó a ejecutar a lanzar activos de compañías SHARE con problemas a empresas mayores de la industria estas componentes sufrieron poco después deterioros resultado de subastas a la baja de los activos SHARE porque pues estaban cayendo la producción de los pósitos de los activos caían los precios de las de las los papeles de las empresas de las acciones aún más los bancos sirvieron para instrumentar productos financieros complejos y enredados y algunos de estos mecanismos complejos y enredados son los mecanismos acá se llama este VPP volumetric production payment volumetric production payment es un tipo entonces me refiero al igual porque ya dice este es un mecanismo que están impusando que guadito que está a la iniciativa del decreto porque son los mecanismos que están en la iniciativa del decreto es un tipo de me fui a buscar y encontré que es un tipo de inversión estructurada que coloca al dueño de algún interés en petróleo o gas vendiendo un volumen específico de ese campo petrolero o de esa propiedad el inversionista usualmente recibe una cuota del producto bruto que luego es colocado en el mercado para las gentes que compra el VPP volumetric production payment es una unidad ya de especulación un porcentaje de la producción lograda en un campo petrolero o gas el gas el gas el gas el gas una negociación VPP típicamente expira después de cierto tiempo y luego se ha entregado un volumen total de la commodity a la persona que dice la inversión una inversión VPP se considera un activo no operante semejante a un sistema de pago de royalty si el productor no cumple con lo convenido entonces la porción faltante puede entregarse en el siguiente ciclo y así hasta que todos vienen satisfechos los compradores pueden incluir dice oficialmente con atención los compradores pueden incluir bancos de inversión si ¿sí? ¿bancos de inversión? hedge funds es pero jugar es popular compañías de energía el ejemplo el exo puede comprar el PP al mismo tiempo que las los explotan y compañías de seguros esta es una cita textual técnica de quienes pueden comprar y usar los PP el asunto es que a pesar de la obvia ausencia de conocimientos por parte de muchos inversionistas de estos intrincados productos financieros este es un producto financiero para el despojo y de los riesgos de la explotación shale estos productos fueron subsecuentemente vendidos a inversionistas estaban entusiasmados porque aquí era la salida era la próxima larga saudita es la abundancia para los próximos cinco años eso fue muy buena inversión por ejemplo los fondos de pensión los fondos de pensión no manejan la cuestión técnica no habían leído los estudios porque no oficialmente los biólogos oficiales no han investigado eso han sido biólogos de universidades o de institutos independientes los que hicieron la investigación de los 65 mil fondos que le permite a uno ir al dato duro ese sí es el dato duro y entonces se hicieron todo tipo de arreglos como los que se están elaborando y que requieren mochar los artículos 27 y 28 de la constitución mexicana se empaquetan incluyendo campos petroleros que no habían sido explorados por ejemplo muchos de los campos en el Golfo de México no han sido explorados como los que son propiedades de la nación mexicana en todo el territorio de manera semejante como pasó con las hipotecas securitizadas que fueron empaquetadas y vendidas junto a hipotecas tóxicas tóxicas hipotecas chatarra hasta antes del colapso de 2007 entonces las investigaciones geopetroleras son terriblemente importantes para determinar cómo es el negocio cómo es parte de lo que es este este asunto y dónde está la lana la gran ganancia los nuevos multimillonarios de la lista Forbes que aquí y desde luego las grandes empresas allá ahora me encuentro aquí unas declaraciones que adquieren relevancia en este contexto de la doctora Jacqueline Toshar que es la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información es una comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos y aseguró que se están colocando candados la comisionada consideró que lo aprobado por los diputados pretende controlar las decisiones TEN y FAE en temas como la seguridad nacional bueno el petróleo es un asunto de seguridad nacional y la producción de petróleo de cada pozo es un secreto de Estado se supone pero no vamos a hacer las mismas de tu género si es asunto delicado es asunto de seguridad nacional los Estados Unidos considera petróleo industrial aeronáutica industria naval como nueve rubros estratégicos y ahí está sometido a la ley de inversión extranjera y seguridad nacional así se llama de 2007 que viene de antes de toda una serie de mecanismos en materia de energía no y a ustedes podrá constar que yo no este soy ningún admirador de Mariano Rajoy Mariano Rajoy tiene razón cuando dice una empresa alemana quiso comprar una firma energética española y dijo solo un país de quinta vende sus empresas energéticas con una dirección de quinta eso es lo que es un ejército de quinta entonces aquí nos está diciendo ella que están rompiendo los mecanismos de aclaración ¿qué se llama? la palabra es transparencia los mecanismos de transparencia porque se están colocando candados a el instituto ahí está la declaración de ella pero eso no es todo Ángel ¿qué es lo que me encuentro? me encuentro con que en una en un artículo que circuló en internet que se llama en inglés un ataque escondidas contra la transparencia en el pago en el petróleo esto ha ido de OFFAM OFFAM es una conocida ONG estadounidense y mundial sobre transparencia ¿qué informa? que las grandes petroleras de Estados Unidos alientan la opacidad de los registros de extracción de gas y petróleo con dedicatoria a México la investida la articula el American Petroleum Institute que es poderoso cabildo de todos los cabildos petroleros y gaseros es como se llama el cabildo de cabildos de petróleo y de gas incluye una ley que se aprobó aparentemente inocua y que se anexó allá de por sí problemático y adverso acuerdo transfronterizo Estados Unidos México sobre hidrocarburos en el Golfo de México diseñado la ley para debilitar los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registradas por firmas petroleras gaseras y mineras entonces ese es un asunto que debilita la capacidad de transparencia de la Security and Exchange Commission bueno sigo leyendo sigo el asunto y me voy enterando bueno en Estados Unidos proforma se hable hablaba de la transparencia pero la clavazón de intereses de acá y de allá que se benefician con esta iniciativa va por más secrecía y más abuso de poder y el 2 de julio porque Exxon Móvil Chevron todas ellas hicieron un juicio levantaron un juicio contra la Security and Exchange Commission ¿para qué quitarla eso? para que esa transparencia y la ley de transparencia no afectara los registros de extracción de gas y petróleo y minerales entonces el 2 de julio la corte distrital dio a conocer un fallo a favor del American Petroleum Institute para mantener en secreto los pagos por la explotación petrolera y entonces la OVPAN inmediatamente dice bueno vamos nosotros a seguir hay que levantar el velo sobre miles de millones de dólares y eso no ha acabado dijo la ONG y sostuvo lo siguiente el vocero dice se considerarán todas las opciones legales incluyendo el recurso de la operación contra esta medida esto es común ellos están hablando de decenas de miles de millones de dólares que están en juego porque bueno porque la firma puede decir yo saqué tal cantidad de petróleo le pagó tal cantidad y no venga a hacer ninguna discusión la Security and Exchange Commission de esa magnitud es el robo del CIN gracias muchas gracias que vuelve a Nueva York vuelve a los comentarios después de su sólida presentación sobre aspectos que son bastante poco conocidos en relación con este supuesto Medio Oriente que se va a convertir en Estados Unidos y que por lo tanto no le interesa el petróleo de nadie tiene la palabra la ingeniera Silvia Ramos Buenas tardes espero que se escuche bien vamos a vamos a platicar un poco sobre esa iniciativa que nos presentaron ahorita el 13 de agosto de 2013 el 13 de agosto de 2013 Enrique Peña Nieto presentó ante el Senado un proyecto de reforma constitucional textualmente en el primer párrafo dice me permito someter por su digno conducto antes a honorar la asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana si ustedes se acuerdan en la plática que tuvimos aquí hace unos meses decíamos que si no querían privatizar no movieran ni el artículo 25, 27 y 28 ellos no fueron solo sobre 27 y 28 ¿en qué consiste la reforma? aquí tenemos el artículo 28 actual el actual dice no construirán monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas correos telégramos y radiotelegrafía petróleo y los demás hidropermuros petroquímica básica minerales radioactivos generación energía nuclear electricidad y y casualmente lo único que hay que quitan al artículo es lo que está en amarillito quitan el petróleo los demás hidrocarburos la petroquímica básica y la electricidad entonces deja todo igual y ahora resulta que lo que es estratégico en este país es los correos los telégramos y la radiotelegrafía o sea eso es lo importante eso es lo estratégico entonces bueno pues este porque es importante que veamos esto porque aunque no modificaran el artículo 25 se acuerdan que el artículo 25 dice que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 de la constitución manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan esto quiere decir que si ya el petróleo la petroquímica y la electricidad y los hidrocarburos no son estratégicos pues ya no son exclusivos del Estado ¿verdad? entonces bueno esa es la primera modificación que hace nosotros insistimos mucho en lo estratégico que es la energía para cualquier país siempre decimos no es un sector económico más es una dimensión estructural de la economía con impacto en toda la vida social es un sector estratégico no una mercancía común por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional así como muy rápidamente para darnos un poco la idea de lo que es estratégicamente la energía lo estratégico que es recordamos que Europa sufrió escasez de gas en pleno invierno por un ajuste de cuentas que Rusia tomó contra Ucrania los ductos gran parte de la mayoría de los ductos que abastecen en Europa pasan por Ucrania y entonces ahí entre los dos empezaron a discutir y quien nos lo pagaron fueron los europeos que en pleno invierno no tenían gas básico y enseguida no sin reservas bueno fue un verdadero caos eso es lo estratégico que es la energía la energía es estratégica para cualquier país menos pues para los gobiernos nosotros ya lo habíamos platicado y lo repito porque es como muy 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 ejemplificativo lo que pasó con Unocal en 2005 cuando la empresa china la SNOC quiso comprar Unocal que en 19 mil millones de dólares cuando la vendían en 16 mil y ganó la licitación y ganó y el Senado se los prohibió la venta diciendo que la compra de este de Unocal por la compañía china amenazaría por perjudicar la seguridad de Estados Unidos por eso ellos sí cuidan su seguridad como decía ahorita el maestro John o sea en 2007 hacen su propia ley para proteger de ellos su secreto y todo eso sus secretos energéticos la otra modificación es el artículo 27 son igualitos lo que está en colorcito es lo que cambiaron dice tratándose del petróleo y los petróleos y los petróleos y los petróleos y los petróleos no está alumbrando ¿qué pasó? están pagados están pagados ayúdanos no no están viendo nada bueno entonces bueno lo importante es que en el artículo 27 lo que dice no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y lo dejan así no se expedirán concesiones o sea contratos sí el caso es que el artículo 27 lo modifican de tal forma que ya se quitan el lastre del artículo que impide en que las posiciones se hayan contratos indiscriminados y en la cuestión de la energía eléctrica pues también está muy grave porque el actual artículo 27 dice que corresponde exclusivamente a la nación generar conducir transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicios públicos ya se puede usar bueno entonces este nada más para que quede claro lo del lo del artículo 28 lo que está en amarillito o sea son igualitos nada más le fijaron lo que está en amarillito así o más claro o sea el petróleo los más hidrocarburos y la petroquímica básica y la electricidad ya no son estratégicos señores ya no quieren que sean estratégicos bueno ese es su proyecto aguacé es su proyecto este y en el caso del artículo 27 ahí le quitan de lo amarillito si ustedes se fijan decía no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y le dejan no se expidieran concesiones wow o sea y los contratos y los que ya existen eso se queda ¿no? pero luego también viene lo que hace contra la energía eléctrica ¿no? porque antes decía corresponde a la nación generar conducir transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público y ahora nomás dice este que corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional el control pues es yo te doy concesiones yo mantengo el control no precisamente la propiedad no precisamente soy dueño esa es la gran reforma del señor Peña Nieto este en cuanto a a a a su iniciativa es una iniciativa absolutamente constitucional de reforma constitucional pero lo que no deja de sorprender y esa es la primera página de la iniciativa si ustedes la agarran ¿no? la toma lo que dice en el parque porque ya leímos lo dice que esta iniciativa de reforma se sustenta en los siguientes ejes estratégicos lo hagan de seis ejes ahora resulta que para que esta iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera o sea de claro ya no sabemos si reír o llorar porque justamente por el fortalecimiento del papel del Estado es que no pueden hacer lo que quieren hacer no pueden entregar el ingreso de lo que es Petróleo Mexicanos Petróleo Mexicanos es esto es la número 13 a nivel latinoamericano por ingresos es la número 34 a nivel internacional por ingresos Pemex es todos los ingresos de Pemex son comparables a las cinco empresas con más ingresos en el país sin embargo el Evita que son los ingresos antes de impuestos es 63% superior al Evita total de todas las empresas juntas o sea esto es Pemex Pemex es el quinto productor de crudo del mundo es el tercer exportador de crudo es el número 13 en reservas de crudo es el número 15 en ingresos ¿cómo nos vienen a decir que quieren regalar Pemex para fortalecer al Estado? o sea no tiene lógica Pemex tiene y ya lo hemos dicho el costo de producción más bajo del mundo aunque ahorita subió un poquito porque antes era 6.12 para este año fue 6.84 de todos modos estamos por abajo de estatol de total exon y de todas las transnacionales y los costos de progresión eso nos sale un poquito más caro porque se los pagamos transnacionales que hagan la exploración pero ahí no acaba el coraje ni la rabia ¿qué es el estratégico número 2? ¿por qué tenemos que privatizar Pemex? para que haya crecimiento económico porque México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos a favor de mayor inversión y generación de más economías a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía y decimos nosotros ¿quién es el motor de crecimiento en México? ¿desde cuántos años? Pemex invierte más del doble de lo que invierte la empresa mexicana más grande en la bolsa mexicana de valores adicionalmente Pemex invierte más de lo que invierten todas las empresas mexicanas juntas ¿por qué lo vamos a vender para que haya crecimiento económico? No se nos olvide Hacienda le cobró a Pemex el 57.9% de los impuestos de sus ingresos totales mientras que 30 empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores es una bomba también pagaron solo 4 o 5% de sus ingresos totales a Pemex le quitan el 57.9% a todas a todas a Pemex al Bimbo y todas esas 4.5% ¿no? Y fíjense aquí está esta gran riquita esta tablita porque demuestra como Pemex a lo largo de los años ha tenido que estar pidiendo prestado para entrogarse para pagarle Hacienda las ventas totales aquí son millones de dólares y todo las ventas totales 98.2% y sus rendimientos 49.9% antes de impuestos es 48.8% y le quitan 57 de impuestos si siguen en el 2008 o sea nosotros tenemos rendimientos de 48.800 millones de dólares y le quitan 57.000 entonces Pemex tiene que pedir prestados 8.200 millones en 2009 tuvo que pedir prestados 7.200 millones en 2010 3.800 millones en 2011 7.600 millones y en 2012 si tuvimos ganancias 200.000 2.2 millones miles de millones de dólares 200 millones de dólares o sea pero se fijan por qué Pemex está en una situación de crisis y por qué está en drogado es que Pemex está en drogado pues cómo no si tenemos que pedir prestado para pagar Hacienda ¿no? Eje estratégico número 3 vamos a vender Pemex para que haya un desarrollo incluyente porque el acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país en los últimos de los 12 semihispanistas Pemex le entregó Hacienda 6.400 millones de pesos 6.400.000 millones de pesos esto es compañeros 6.000.000 millones 1.000.000 1.000.000 de cada 3 escuelas se construyeron con dinero de Pemex 1.000.000 de cada 3 hospitales se construyeron con dinero de Pemex 1.000.000 de cada 3 carreteras se construyeron con dinero de Pemex ¿por qué quieren vender Pemex para poder desarrollar el país? Eje estratégico 4 seguridad energética por seguridad energética vamos a vender Pemex señores lo que todos los países del mundo defienden aquí se lo vamos a entregar a las transnacionales tranquilamente porque debemos aprovechar que hay energía primaria en el territorio nacional a lograr procuración continua diversificada y económica en suministro de energía para esta y las siguientes generaciones justamente compañeros por las siguientes generaciones no podemos permitir este robo a la nación que como dijo el doctor Sacks es el robo del ciclo este sería un robo tremendamente escandaloso sí yo creo que de la misma magnitud que la ventana ahora sí que Santana Santana Enrique Peña te la gana dice que es porque como tenemos mucha energía la tenemos que aprovechar y las energías alternativas yo creo que todos hemos oído lo que ha estado pasando allá en el con los parques eólicos el descojo del territorio de los indígenas de los campesinos es lucha de represión tenemos compañeros presos porque defienden su derecho a que no crucen por ahí las eólicas entonces nosotros sí estamos de acuerdo en el desarrollo de las energías alternativas obviamente pero el desarrollo o es sustentable o no es desarrollo y si el desarrollo no es sustentable no lo queremos queremos un desarrollo sustentable que permita sacar al pueblo de la miseria en lo que le han subido estos 30 años de neoliberalismo bueno con este eje ahí se da risa ya ni llora la risa por transparencia necesitamos vender temas para que la transparencia en el país señores para garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio ahora resulta que las transnacionales son una caja de cristal no ocultan sus ingresos en los paraísos fiscales no 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 nosotros nos preguntamos para eso requieren cambios constitucionales para que haya transparencia que no se valdría con que hubiera un gobierno honesto democrático que no fuera madrón y que no tuvieran partidas secretas y que hubiera transparencia y entonces necesitamos vender PEMES para que pase la transparencia PEMES yo creo que estamos de acuerdo y el 6 si me da ganas de llevar por sustentabilidad y protección del medio ambiente por eso necesitamos vender PEMES para mitigar los efectos negativos que la producción y consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente yo me pregunto con el frate que están planteando con el desproxito del gas vamos a tener cuidado ambiental cuando está ha demostrado que es un peligro es un daño ecológico que como lo dijo en Estados Unidos se están organizando las poblaciones para pedir que ya no sigan acabándose el agua y contaminando los bancos elécticos y terminando por poblaciones enteras ahora resulta que por sustentabilidad vamos a vender PEMES nosotros reconocemos que PEMES tiene un adentro con las comunidades del sur pero es mejor que les paguemos a esas comunidades todo lo que le hemos sacado de petróleo pero bueno que se les entreguemos a las transnacionales puse aquí un ejemplo que nos da una idea de lo ambiental que son las transnacionales que conocemos si ustedes se acuerdan del 20 de abril de 2010 hubo un estallido y un incendio en la plataforma petrolera sinestimergible se nos va perforando a 80 kilómetros de la costa de Luciana para la British Petroleum tiene la explosión con un daño ecológico tremendo pero aquí lo interesante es que bueno la plataforma se hundió 11 trabajadores desaparecieron 7 resultaron heridos el derrame duró meses y como 5 mil barriles diarios con años incalculables al ecosistema pero el tema lo que quería comentarles es lo que hicieron cuando hay un derrame lo primero que hace uno es tratar de coagular de juntar para que no se disperse y para ello usas dispersantes ¿no? dispersantes químicos pues estos señores de la British Petroleum usaron un dispersante químico que es bien tóxico la EPA que es la agencia americana ambiental le tuvo que hacer un llamado a British Petroleum para decirle oye ese que estás usando es muy tóxico pero la razón es que era el más barato entonces compraron el más barato a pesar sin tomar en cuenta de que eso se iba a precipitar al fondo y eso iba todavía no sabemos qué ventos va a tener con el tiempo ese crimen ese ecocinio que hizo British Petroleum esas son esas son las empresas transnacionales que quieren que vengan a nuestro país para que cuiden el ambiente ahora resulta ¿no? al grado estuvo la cosa que Barack Obama anunció que congelaría las nuevas licencias de explotación petrolera hasta que cumplían las investigaciones sobre el accidente y se pusieran en práctica nuevas medidas de seguridad esta estaba haciendo una explotación en aguas profundas eso es lo que quieren venir a hacer aquí ah ellos ya explotaron 5 mil 899 mil millones de pozos en el Golfo en México nosotros llevamos 5 ¿cuál es la prisa? nosotros decimos vamos a esperarnos a que haya mejor tecnología a que haya mayor control sobre un accidente en aguas profundas ¿saben cuánto le costó a a British Petroleum en su accidente? 23 mil millones de dólares en costos de limpieza y demandas y 12 mil millones de dólares a pagos en fideicomiso más todavía me estaba leyendo que todavía tiene otras demandas más ¿no? o sea ¿qué necesidad tenemos de ir a aguas profundas en estos momentos que todavía no hay una tecnología muy muy segura o suficientes medidas de seguridad ¿qué necesidad tenemos cuando nosotros en el litoral tenemos pozos que son muy productivos y además tenemos zonas que no han sido explotadas que sabemos que tienen anticontenido sobre todo en la región subsaliente y bueno lo que hablábamos son tan ambientalmente amigables que el fracking es su principal lo que nos están vendiendo y todo el mundo gas shale y este y yo el shale y no no se llena de la botana y saben de qué es ni cómo se maneja ¿verdad? pero todo el mundo habla de gas shale ya saben del gas shale porque es muy bonito lo correcto es gas de lutitas que son arenas de lutitas en donde están ahí encapsuladas en el res entonces bueno están de acuerdo conmigo que estos seis ejes en los que Peña Nieto se basó para presentar su proyecto de iniciativa pues son para son de risa son de tan patética dan risa por lo tanto nos debe quedar claro que el proyecto que presentó Peña Nieto es un proyecto privatizador porque privatizar no es solo vender los fierros es pasar a manos de privados las actividades que de acuerdo a la constitución actual son exclusivas del estado Peña Nieto no es solo la torre de Marina Nacional Peña Nieto es las actividades de exploración explotación refinación distribución almacenamiento y producción de productos petroquímicos a pesar de la corrupción existente porque la existe de la mala administración de Peña Nieto porque ha estado muy mal administrado Peña Nieto sigue siendo el principal generador de divisas del país y tiene el menor gasto de operación del mundo en 2011 fue de 131.991 millones de pesos esto es 9.98% es el más bajo del mundo Peña Nieto no requiere de socios alianzas estratégicas inversión privada mediante constitucionales contratos de servicios múltiples y contratos integrales con la apertura de una parte de su capital en la bolsa de valores genera los recursos suficientes para poder desarrollarse rehabilitar las plantas con cada tecnología que requiera basta que Hacienda le cobre los mismos impuestos que a las demás empresas con el 10% de los ingresos totales para ir rehabilitando las instalaciones que por negligencia o intencionalmente fueron abandonadas para recuperar la industria proponemos prioritar con compromiso social transparencia y rendición de cuentas el desempeño de la empresa hacia un desarrollo sustentable restablecer la legalidad constitucional y detener la transferencia de operaciones y renta petrolera en sector privado integrarla en una sola industria eliminar los precios de transferencia dejar de quemar gas a la atmósfera la construcción de refinerías por los mexicanos y para los mexicanos para que las denancias sirvan para el desarrollo de nuestro país disminución de la carga de fiscal regulación a lo mínimo de la producción de energía eléctrica a través de los mercancos generados exigir al Estado la inversión con recursos federal y federal en la producción de energía eléctrica con carácter sustentable la geotermia eólica la seguridad y la minería eliminar los precios de transferencia en el sector de la Argentina la suspensión inmediata de la inyección de nitrógeno al campo Tantaré que les platicamos de otra vez construir las refinerías necesarias para producir gasolina suficiente restablecer las cadenas productivas del metano metano interurbano cancelar los contratos de servicios múltiples y los contratos integrales restituir a las comunidades de las zonas petroleras el costo ambiental que han pagado por la explotación del petróleo exigimos respeto a la constitución que no se modifiquen los artículos 27 y 28 derogar las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional hacer una revisión a fondo a la ley de petróleo mexicanos y su reglamento para realinearlos al mandato constitucional solución al conflicto del sindicato mexicano de electricistas reinstalación a los técnicos y profesionistas de Pemex despedidos por haber formado nuestro sindicato alto a los proyectos depredadores del CFE que arrasan comunidades enteras y que no aportan beneficio social a sus pobladores revisión a fondo de los responsables del robo por ordeña a los grupos que transportan productos petrolísticos nada absolutamente nada justifica la privatización de petróleo torn cultivated porque el fútbol se puede canar Le agradezco mucho a su ingeniería, a Cintia Ramos, que reúne dos cualidades que no son comunes, ni menos juntas, y es que es muy pedagógico y a la vez es muy buena, agitadora en el porcentivo. Gracias. En un condado donde están haciendo perforaciones para gas. Y no solo eso, hay una cantidad de incidencia de cáncer, especialmente de cáncer humano, precisamente por algunos tipos de sustancias que utilizan en la mezcla, son definitivamente dañinos. De pronto las vacas dejan de producir leche, está afectando a los trajeros, los toros ya no asaltan, asaltan las vacas. ¿Vos saben ese estilo? Tumores en los perros y desde luego una incidencia muy grande de juicios por que las empresas exigen, que las personas que les dan la renta de renta en los terrenos, se comprometen a que los registros médicos de la familia son confidenciales. Y entonces eso se está dando aquí en el estado de Nueva York, es un escándalo, un escándalo porque están jugando con los abastecimientos de grandes ciudades. La ciudad de Pittsburgh prohibió el fracking, entre otras, y tengo la lista de 314 condados, incluyendo estados, donde hay distintas moratorias para el fracking. Y uno de esos estados es el estado de Nueva York. Bueno, pues, le agradezco mucho a la ingeniera, por cierto, yo me estaba recordando cuando ella hablaba de los ejes de estrategias, que a los neoliberales llevan 40 años diciendo que las privatizaciones van a crear empleo, crecimiento, y hace 40 años que no hay empleo, no hay crecimiento. En serio, vean los discursos de Méndez, de hace 30 años, los discursos, los monumentos de Chicago, hoy, cuando llegaron a Chile, la cantidad de empleo que iban a crear, esto es, verdaderamente tiene una imaginación extraordinaria. Y la realidad sigue diciendo que están ineducados. Hemos invitado al ingeniero Eberto Barrio, que es trabajador de Pemex durante 32 años y miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y participa en el grupo de trabajo del PT, el Senado de la República, a hacer una breve presentación, lo cual nos va a complementar la otra presentación antes de que hable el Senado de Márquez. Así que, Eberto, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por estar ustedes aquí. Gracias. Aquí la pregunta es, ¿para qué necesitamos tanta producción de crudo y de gas como lo plantea la Estrategia Nacional de Energía? Y esta iniciativa de reforma energética. Realmente hemos hecho algunos cálculos, procesamos alrededor de 1.700.000 barriles diarios, tomando en cuenta que Pemex aporta casi 99% de las divisas al Banco de México, necesitaremos exportar una cantidad, realmente cuando mucho necesitaremos producir unos 2 millones de barriles diarios. La Estrategia Nacional de Energía, igual que esta iniciativa, plantean que en 2008 debemos producir 3 millones, y en 2025 3 millones y medio. Esto realmente no lo necesitamos, básicamente es para exportarlo a Estados Unidos, para la seguridad energética de ellos, y además esto nos va a salir muy caro. Bueno, y aquí ya se ven aguas profundas, si sucediera un derrame, hasta nos empagan el Pemex, nos empagan el presupuesto, porque esto es muy riesgoso y es bastante caro. Realmente no necesitamos ir a aguas profundas. Estamos ahorita produciendo en tierra, en aguas someras, en litoral de Tabasco, por ejemplo, aunque le dan a mitad del presupuesto que utiliza cada año hacienda, sigue produciendo, de acuerdo a lo programado. Entonces, la geología de México es muy generosa, y nos están imponiendo esquemas de contratación, esquemas de entrega de recursos, como si fueran países con geología muy modesta. Este no es el caso. Hemos tenido yacimientos como la Paja de Oro, que fue el mundo de su tiempo, porque no es el segundo productor del mundo. Ahora tuvimos Cantarell, que también fue el segundo más grande del mundo. Entonces, realmente no necesitamos nada de esto, y esto es desde el punto de vista técnico histórico. Ahora, lo que se dice aquí, el Shell Gas, ya lo vas abundando un poco. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones, decíamos que necesitan millones y millones de litros de agua para estos pozos, que se tienen que procurar el suelo para poder recoleccionar el gas o el crudo. Habíamos hablado de unos 40 millones de litros por bozo, porque el doctor Calito también había publicado ciencias más o menos cercanas, pero ya hay algunos datos precisos que acaba de publicar el diario Índigo, con información del Pemex a través del IFAI. El Pemex exploró seis pozos para Shell Gas en Coahuila. Estamos hablando de pozos de exploración, que tienen menos agua porque no sé si inclusive ni qué fracturas tienen. Nosotros estamos hablando de pozos con tres o cuatro fracturas de producción. Aquí puede ser menos fracturas porque son de exploración. No sé si estamos hablando de la mitad o la tercera parte que realmente requiere de agua en pozo. La cifra que dan ya sumada en los seis pozos de exploración son 70 millones de litros de agua, que es una planta muy conservadora. Pero estos 70 millones de litros de agua alcanzarían para la demanda diaria, tomando en cuenta que una persona necesita 5 o 50 litros mínimo, que es lo que plantará uno para cuestión de alimentos, higiene y todo esto, para ciudades como Pazacoalco, o sea, sumando la demanda diaria de un día de agua de Pazacoalco, Rosarito, Novolaredo, Ciudad Victoria, Tamaulico, o sea, Poza Rica. O sea, ciudades medianas, son cinco ciudades medianas del país. Tomando en cuenta que estos yacimientos también contaminan los mantos criáticos porque van unos 3 kilómetros, 4 kilómetros hacia Pazacoalco de la tierra, estaremos hablando más o menos de 100 millones de litros de agua que se echan a perder agua dulce, como estamos hablando de aguas saladas, ya casi la mitad del consumo del Badajara en un día. También hay que tomar en cuenta que, como se dice aquí, tienen plantas muy altas de inclinación estos pozos, se doblen de un yacimiento tradicional, o sea, el 40%, el normal tiene el 20%, el 15%. Entonces, ahí está, por favor, una gran cantidad de pozos, por ejemplo, lo que plantea algunos documentos de la Secretaría de Energía, de abrir este tipo de explotación por 9 mil pozos, esto implicaría secar el agua en Chapalco. Bueno, entonces, esto quiere decir que además de pobres, nos quedaremos cenados más. ¿Cementos? La otra, ya no, para terminar, la cuestión esta del crecimiento económico, posiblemente también está muy cuestionable, porque se dice que van a bajar las tarifas de electricidad y de... La reforma energética, cosa que no es cierto, porque lamentablemente en México, sobre todo los combustibles, no están relacionados con los costos de producción, están relacionados con precios internacionales, que se pagan en justos. El Pemex tiene precios muy bajos de producción, en cuestión de gasolina, estamos hablando de la mitad, casi de lo que se está vendiendo ahora, pero esto no tiene nada que ver, y aunque lo bajaran o más, no tiene nada que ver, porque tenemos nosotros que pagar como si pagáramos en Houston. Entonces, esto convierte al gobierno en el principal agente inflacionario de este país. Entonces, si no hay precios competitivos de energía, si van a estar haciendo gasolinazos cada mes, como hubo el sábado pasado, como hubo el sábado que viene y así todos los sábados del primer mes, o sea, es una gran mentira, es una gran falacia que con la reforma energética vayamos a tener desarrollo económico, generación de empleos, si cuando el gobierno es el principal agente inflacionario de este país, y esto le pega mucho a la demanda y a la economía, y sobre todo si van a aumentar el IVA, van a generar el IVA, ahí a alimentos, a medicinas, y luego aumentarlo, ustedes saben que este es un impuesto muy, muy retardatario, muy injusto, o sea, los impuestos se justifican, justifican porque deben grabar las ganancias, o sea, quien más gana, más paga, en el caso de México es al revés, con el IVA, quien menos gana, más paga. Entonces, esto es totalmente injusto, es una gran mentira, y eso es lo que ya quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, y la ingeniera y el doctor Sánchez Fernández, han expresado excelentes razones para desechar esta iniciativa sin dueño. Los datos que se dan cuando se analiza la industria petrolera nacional, en estas prácticas que se han tenido en estos meses y en el 2008 también, generan indignación, generan indignación porque se va demostrando cómo han ido sistemáticamente destruyendo y dañando la industria petrolera nacional. Es el verano, es claro. Desde el inicio de este proceso, que empieza realmente con malidad, por la firma del Tratado de Línea y Progresión, es en donde ya, a través de la aceptación de este TLC, se empieza ya a meter elementos que van a ir a dañar toda la industria petrolera y eléctrica. Decía yo que en el TLC empieza ya a meterse ya elementos para empezar esta destrucción que hemos conocido en estos años. Ahí se empieza a manejar el tema, como se ha manejado siempre el tema petrolero, el tema energético en general, con metidas. La característica de estos decretos, leyes, proyectos, que han venido planteando desde entonces a la fecha, es que emiten, emiten sistemáticamente. Eso es lo que define el despojo que se va en costumamiento hacia la entrega total que persigue ya Peña Nieto por este proyecto que pretende ser final, el final en la desaparición de los principios que establecimos a partir de 1917 es cuando empieza la guerra, cuando se establece Querétaro y el subsuelo pertenece a la nación. Ahí empieza la guerra contra la visión nacionalista de la energía. Lleva a una lucha permanente en la entorpecer la amigabilitación del artículo 27, los tratados de bucaría y con lo mejor para que no se haga el reto activo en cuanto a la violación en materia constitucional, los pasos que van dando los contratos de riesgo de Miguel Alemán, los contratos de riesgo de Miguel Alemán buscando siempre pericuentos con mentiras, los contratos de servicios múltiples en Burgos, la reforma de 2008 que con una serie de mentiras más, siempre ha habido esto por mentiras, que permiten a una empresa que le llaman la reforma corporal que le permiten las facultades para que pueda contratar todo. Entonces, empiezan con una serie de contratos que ni siquiera se conocen porque facultan a Pérez en esa reforma de 2008, que lo facultan a estos consejeros que creen un sinnúmero de filiales, ya no son cuatro, son un sinnúmero de filiales, y esas filiales toman decisiones de contratar, y esos contratos ni siquiera se conocen, y se llegan a contratos en donde la Pérez termina en minoría, es el inicio de este final. Siempre se ha dicho que se respeta la constitución cuando se abre a energía eléctrica con una constitución de los conceptos que no casi cambian el lenguaje. Se dice que como la constitución dice en materia de energía eléctrica no se puede dar concesiones, pues entonces dan permisos. La experiencia de pasar de concesiones a servicios a contratos, ya la tenemos en electricidad, y ahí diciendo que no es servicio público la cosa, que no es servicio público la otra, empieza a ampliar hoy, sin haber renovado la construcción, el 30 y tanto casi 40% de energía eléctrica la produce un diario de ese sistema. Por eso, sin alargarme a hacer este recorrido de trampa a 100 días, por eso esta iniciativa es el ejemplo perfecto de la mentira. Nos dedicamos un grupo de compañeros y presentamos a curar ese libro sobre el petróleo y esta reforma, dándole sentimiento a todos los planteamientos y fuimos recogiendo los argumentos, por ejemplo, no tenemos dinero, demostramos que 100 dinero se cobra a quienes no pagan, que son lo que pagan las empresas mexicanas y las devoluciones y todo eso en los regios fiscales serían suficientes para dejar que el 30 y tantos por ciento para sostener los participantes. No se ve bien es este... Esa es la característica de este proceso del estatuto constitucional ilegal de la energía. ¿Y qué es lo que hace el petróleo finalmente? Primero niega más de un año el que haya ningún propósito priorizador, es una mentira que no hace nada, niegan constantemente lo que dicen en el estatuto. Porque esto hay que leerlo allá, es allá donde está el tema, aquí miente. Y han venido cambiando los argumentos que son independientes, independientes. Por eso ese análisis que aquí nos hace la ingeniería sobre los ejes estos que es verdaderamente grotesco dice que dar visada a la emigración porque es una mentira evidente, evidente, clara. No dice nada narcoma, la iniciativa realmente se ha diluido a casi nada porque ni siquiera quieren exponer las razones, la justificación porque es un engaño, porque es un ataque, porque no resiste un debate. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Digo, esta iniciativa en donde todo lo dejan a las leyes secundarias no ha venido haciendo las otras reformas posicionales como la energética que cabe, digo, la educativa que está ahorita todavía en discusión en un día fácil. Por eso esa iniciativa es nada. Y con esas trampas aquí además de ver esos ejes que son verdaderamente indignados, cualquier persona con un mínimo de racionalidad puede contar que es una mentira todo. Pero es que ya vamos al tema central es que el asunto es político, es un compromiso con los Estados Unidos abierto, tenemos los datos del Senado norteamericano que hace unos meses donde se dice al estar impulsando este tratado de la zona que nos utiliza que ya firmamos nosotros si ellos todavía no lo aprueban entonces en un documento en el que se busca impulsar la aprobación de ese tratado que es muy importante ahí narran en un documento oficial del Senado que están muy preocupados porque México le está ya incumpliendo en cuanto a un compromiso que nadie sabe quién sostendió que consiste en enviar un millón y medio de barriles diarios a los dos ahí está y el análisis de cómo ha venido de crecimiento esta en internet en esta agencia internacional de energía de los Estados Unidos el gobierno norteamericano ahí están viendo cómo está bajando cómo está bajando el envío de barriles a los Estados Unidos y eso les preocupa mucho porque de ese millón y medio que se había comprometido México había repito no sé quién se comprometió seguramente ya no está ya no está llegando ya en el 2012 dicen en estos documentos nada más está llegando menos de un y dicen en ese documento oficial del Senado norteamericano dicen que ya están tranquilos porque han platicado con toda la gente de alto nivel de Peña Nieto y ya les comunicaron que habrá una reforma energética que les permitirá entrar a México con sus transnacionales a revelar ese problema de que ya no nos llegan millones y medio de los financieros que si pueden perforar todo el país y recuperar reservas para asegurarse que el millón de medio o mínimo llegue a los fósulos y aquí se dice que hay que hacer algo porque estamos perdiendo producción la misma población de allá y que se debe hacer algo y ese algo es precisamente que las empresas transnacionales en materia eléctrica hay otro documento también que en todos más que aquí yo siempre encuentro en mis contenidos otro otro documento muy importante es el que publica la cámara de representantes que es como la cámara de diputados aquí en la cámara de representantes asiste este consuelo de Rojas nuevo director de la CFN que vivió a Pemex ahora está en la CFN y es el consuedro de este ¿cómo se llama? de trabajador de Carlos Pascual ¿se acuerdan? de este que salió de que salió de de hace una presentación hace una presentación en la cámara de representantes en donde despliega un proyecto maravilloso que vale 15 cuantos millones de dólares como negocio para las empresas norteamericanas es un proyecto que repito es oficial se lo presenta a la cámara de representantes este personaje que es hoy el representante de energía del Parlamento de Estado de los Estados Unidos y es un proyecto que dice que es un proyecto hemisférico conectemos a América un proyecto hemisférico que nace en Estados Unidos México todo Centroamérica para llegar al hemisferio sur a proveer de electricidad porque es un gran emosio de trillones por el crecimiento que se está dando y que presentan ahí los números este crecimiento de la demanda de energía eléctrica que aún algunos países ni siquiera cumplen lo que actualmente demanda su que tiene como necesidad entonces hacen un análisis de un proyecto transnacional que va desde Estados Unidos hasta tierra de fuego con números y todo y de paso tiene efectos políticos porque hay por allá en Sudamérica algunos países que usan el petróleo para engatuzar a los demás como si el chiebre no fuera precisamente eso hasta confines hasta confines políticos entonces tenemos muy claro que toda esta privatización ahora que es en realidad desnacionalización de la electricidad también tiene un proyecto muy claro que está expuesto en el Congreso de los Estados Unidos o sea esa reforma no le podemos dar cuentas en absoluto no es más que un compromiso de peñamiento con los Estados Unidos un compromiso que habrá hecho tan claro que cuando van a reunirse con el G8 allá afuera y se acordarán ustedes hace declaraciones privadas al grupo del G8 y se las publica el Wall Street Journal y se las publica el Times se las publica y lo pone en una situación complicada porque se adelanta a lo que él estaba deteniendo hasta la posibilidad que tenía todo listo según su programa de impacto por México como niña entonces se lo publican y le dicen hasta aparece ahí en el Wall Street Journal hasta cómo van a operar las transnacionales dicen que van a recibir un funcionario mexicano muy seguro les dice que va a ser un 70 para México y un 30 para más lo cual lo dice un mexicano un funcionario mexicano en Brasil cuando estuvieron y empezaron a retirar las licitaciones tenemos todos los datos les daban las transnacionales a Brasil el 10% el 10% ahí están los datos de Brasil entonces esto es sin duda alguna abiertamente una entrega a los Estados Unidos y esa publicación que hacen genera un problema a Peña Nieto se la suelta para tenerlo agarrado de la gantola porque ya lo prometió y fíjense ustedes que estrategia usó que antes de ser declarado candidato ya dominando todo para hacerlo en una reunión de empresarios creo que en el Estado de México no sé dónde fue en tu o en tu ahí en Toluca con empresarios dice Peña Nieto que es necesario ser pragmáticos que México no debe estar con un chaleco que no lo deje moverse de ideologías tenemos que quitarlos de eso y aceptar la inversión privada en materia jurídica lo dijo ahí y ya no nos volvió tocar la campaña pero se atrevió a tocar un tema que es rechazado por la gran mayoría de la opinión pública nacional porque se estaba ganando el palameo del imperio hace esa canción que es inoportuna pero él fue palameado como el candidato del imperio y ahora se lo sacan lo denuncian lo desnudan y entonces le crean un problema que rápidamente bajaron aquí recuerden que en lugar de haberse generado un enorme escándalo hubo una reunión del PRD porque el PRD está en el pacto y entonces hubo una reunión en la que iban a hacer un escándalo con esto que apareció ya no hay duda es en donde les dice esa frase en célebre de que les voy a reformar la constitución para garantizarles sus derechos y su educación entonces lo obligan y por eso repito con estos dos programas lo que sale del Senado de los Estados Unidos y lo que sale de la Cámara de los Estados Unidos oficial es un acuerdo de entrega de la energía descaradamente de peñamiento a los Estados Unidos y decimos dos dos votores digo yo dos votores impulsan esta reforma dos con igual fuerza uno esta presión la perdida ya que se borre lo último que queda en la construcción de esa manera tan cortezca como lo hemos visto aquí definieron la presión autoritaria y dos la corrupción de los gobiernos urbanistas y turistas esos son porque aquí sus aliados son precisamente los que están ya listos para participar en el de la transformación de lo público privado toda privatización genera aspectos de corrupción toda en el mundo entero usted ha estudiado bueno privatizar a ser privado para los extranjeros esta área de energía que es la más importante del país son las empresas más importantes del país por muchísima ventaja pues es una oportunidad para la corrupción oficial y eso es lo que está atrás de esta introducción y tenemos una clara una serie de conexiones que lo explican hemos hecho un inventario de corrupciones en Pérez y en la construcción de electricidad que no se acaba pero cuando se habla de corrupción cuando se habla de corrupción se menciona y el pelito de la hijita y todo eso y eso es un distractor eso es un distractor en efecto el sindicato petrolero está la más profunda corrupción pero porque está ligado con la empresa ¿cómo funciona la corrupción en las zonas petroleras? el gobierno al área de Pérez anualmente dice vamos a hacer estas obras estos trabajos este año y estas y estas y estas las van a hacer empresas privadas de fuera y se lo comunica el sindicato entonces el sindicato dice a ver esperate esperate y esas son mis plazas y entonces empieza una negociación de corrupción sindical en donde duplican y triplican y llaman ellos clonar las plazas entonces lo van a hacer estas empresas extranjeras son todas lo van a hacer a un costo que está analizado dos y tres veces más alto que lo que lo hacen en Estados Unidos las perforaciones son allá mucho más baratos los servicios lo hemos visto con los perforaderos expertos los servicios son tres y cuatro veces más caros que lo mismo que hacen allá aquí entonces esa corrupción esa corrupción produce pues engordamiento ahí de bolsillos privados en el sindicato pero es una corrupción insisto de vinculación entre el funcionario de Pemes respectivo y el sindicato de la sección 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 a esa corrupción y ahora el avance este hacia la apertura en materia de energía ya tienes ubicados a los personajes que van a participar en este festín por ejemplo hay una empresa que vimos nacer hace algunos años aquí cuando se empezó a abrir la electricidad que se llamó SEMPRA 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 se instala en Baja California pegado a la frontera en una zona reservada ecológica reservada se instala SEMPRA para vender la electricidad a los Estados Unidos que es parte de ese diseño que ahora hemos ya perfectamente definido en este programa presentado en la Cámara de Gustavo Carlos Pascual se establece en estas deformaciones de los conceptos que no es servicio público eléctrico importar y exportar electricidad entonces cuando esto está dicho entonces parece que no tiene importancia salir nuevamente de todos estos cambios de la interpretación de lo que es este servicio público y eso generar energía de este servicio no es servicio público la autogeneración no es servicio público y con esa con esa con esa historia pues lleva ya sin permutar la constitución casi el 40% de electricidad menos estanceles pero SEMPRA es uno de los que inicia este proceso varias están exportando a Estados Unidos imagínense lo que sería de beneficioso para la CFI para nosotros que les vendiéramos a ellos fortaleceríamos con sus precios fortaleceríamos la electricidad de este país y usaríamos enormemente no eso lo están haciendo ellos en el sur le vendíamos nosotros energía eléctrica a Belice la veníamos en un precio reducido porque se le ayudaba hasta porque estaba la gente en la ropa bueno ya no están siempre vendiendo allá ya están empresas y están grandes entonces entiendes por qué desde SEMPRA allá y lo que está ya dirigiéndose hacia Centroamérica ya están ellos entonces el proyecto este que se debe ahora desde el diseño en el tratado de libre comercio está planteado porque ellos si piensan a darle eso son imperios bien programados y planificados entonces repito esto es eso nada más es la apertura que han arreglado estos personajes que están en la corrupción ese año SEMPRA aparece un nombre ¿quién es SEMPRA? su funcionario que se llama Ruisa Cristal Ruisa Cristal fue en un periodo también director de que empezó a privatizar y a destazar los grandes complejos petroquímicos ahí estuvo lo gustó allá lo gustó en una empresa que ha construido muchísimo aquí en México española que se llama OHN ya están metidos ahí también y les platico también que Videgaray Videgaray llega a la Secretaría de Cierta casi presidencia de la República hoy ¿verdad? Videgaray viene del despacho de ¿de de 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 ya ustedes ya se saben todos ¿verdad? Videgaray tiene su página ¿verdad? si la ven tiene ahí la sección de energía es un conjunto de fondos enormes titulados con otros enormes fondos american ya es con fondos de lo más importante en Estados Unidos son fondos en el cielo pero ya se cambió de nombre la ven SEMPRA ya se cambió de nombre SEMPRA ¿eh? INNOVA 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 se llama INNOVA INNOVA ya se cambió de nombre pero ya no es nada más una empresa que venda electricidad a los Estados Unidos ahora vende todo y además casualmente una obra que se planeó y definió en el sexenio de Canerón que es un gasoducto que se llama Los Limones es un gasoducto hacia Estados Unidos que vale más de 6 mil millones de dólares resulta que sin romperla con la continuidad de un gobierno a otro se continúa el proceso de financiamiento de Los Limones la empresa que se ocupó de la definición financiera de la ingeniería financiera que cobran un poquito fue la empresa de Pedros y se lo y se le dio el contrato ya a Cepra en donde estaba el otro tecnocrata cuyo hermano es presidente de Los Banqueros que todos son extranjeros es de la sociedad de bancos mexicanos de Los extranjeros entonces ahí vemos ya como están implicados ya para trabajar en la en la en la en la y eso son los que están en el poder y eso son los que están en la presidencia de la república por eso por eso ustedes saben y Medrola como sea también la es un escándalo ¿verdad? Medrola ha crecido en generación eólica México es la más importante es española la secretaria la secretaria energía 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 ¿quién? que se es el señor bueno señor que se ya trabaja en Nivelona como en su momento salinas y como en su momento también bueno sencillo y también que trae todos los programas de la OSD entonces ahí se liga y se ve como la corrupción es el gran autor de esta pajarito ya están seguramente ustedes se fijan lo que está pasando con pajarito pajarito que es una belleza de complejo enorme de límica fantástica que podían escribir por el que son creo que 100 hectáreas de instalaciones y toda una infraestructura bueno pues resulta que una de las plantas petroquímicas estaban diseñadas para industrializar el país para que alrededor de ellas se fundaran y desarrollaran grandes empresas utilizando la materia petroquímica que estábamos produciendo que es una potencia en materia de petroquímica bueno pajaritos esa intención gigantesca ya la compró un privado entonces la parte que si no se puede pagar el 60% pero fíjense ustedes como este privado que también pertenece al grupo de elegidos tuvo un pacto que viene en la empresa que se llama el dueño se llama del valle tuvo su banquito tuvo su banco tiene una empresa que se llama Messinchen que también se ha cambiado de nombre y entonces resulta que en esta evolución el pequeño que era alimentado por el gran complejo ya se está generando por el complejo y en minoría Pemex en minoría Pemex es un robo ¿cómo es posible ¿cómo entienden ustedes que un complejo que crea la nación con inversiones inmensas de esta dimensión y lo como en particular? pues eso no puede estar en el convencio si es el peor contrasentido es un complejo de la nación para la nación ¿cómo puede llegarse a eso? ya está entonces vemos cómo el real motor de este tema es la conducción y ya los ya aprendieron los panistas que aprendieron en 12 años ahí en las secretarías de energía con todo lo que han hecho de los amigos ¿verdad? ya también quieren participar entonces tanto los tecnópatas y financieros periodistas de aquellos tiempos que mencionan y los alumnos los que aprendieron con Fox y Calderón también están ya listos negociando con Bush y con todos aquellos preparados para recibirlos en el canal solo así se puede entender ¿verdad? solo así se puede entender ¿cómo? no explican nada ¿cómo esta burla de establecer esos siete ejes que son una burla la desvergüenza? no están debatiendo hoy es todos los días que Paul Wendt no sabe nada de energía el otro no debaten y dicen se requiere un gran debate nacional para eso y lo eluden y lo eluden pero ellos están todos los meses de publicación ellos están ahí estuvieron por la jornada aquí nos plantean un evento pero están en todos los periodistas y no se cuentan necesariamente en otros algunos preguntones como el doctor aquí junto a mí porque el otro simplemente lo aprueban lo aplauden en todos los programas de radio además de los spots porque ellos no van a debatir con nadie van a hacer lo que han venido haciendo la voluntad de montar las decisiones más drag bajan del pacto esto es el pacto también bajan del pacto llegan al senado como lo he vivido este año y lo dije ayer lo dije en el congreso ya no hay ya no hay congreso no hay congreso afuera todo llega a una iniciativa de reforma constitucional y está apenas llegando ya tiene el dictamen hecho por ahí son dictamen que se dice por eso bueno ya y ya llegó ya tiene el dictamen y ya lo está metiendo y ya reforman el orden del día y meten esa reforma y además el horario es muy conveniente a las 12 de la noche una una hasta la madrugada se esté burlando esta mayoría hechiza del pan y del prín de quienes pretendan un debate porque ya llega ese dictamen que es el paso de contagio también pero las comisiones no no sesionan ahí se van afuera y aparecen ya con el dictamen lo convocan y el dictamen entra inmediatamente y el señor ya llegó aquí un dictamen sobre un tema importante pero como es reforma constitucional le damos la primera lectura hoy que se llama ¿les parece bien? ¿le damos la primera lectura? primera lectura hermoso pero como es reforma constitucional ¿verdad? ¿como es reforma constitucional? pues no se puede aprobar las dos lecturas el mismo día entonces pues hay que pasarlo al siguiente día entonces a las doce de la noche o a las doce y media o a las doce se le da la primera se le da por leída la primera lectura o sea al fin ya los coros tienen ahí en su pantalla los coros en su pantalla ya lo tienen todos entonces ¿verdad que ya lo harían? ya se le da la lectura y para dar la segunda lectura discusión y aprobación es un caso se dice pues vamos a citar al día siguiente o sea a las doce y diez de la noche es es insólito es una burla es una burla entonces a a a discutir ahí a partir de las doce y la gente está durmiendo los periodistas pues se van a dormir en un fotovarín se queda ahí oyendo y al día siguiente no sale de la mesa pero la el 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 para este manejo sólito antidebocario cínico es el potoverio que existe por los medios de comunicación así es los medios de comunicación han venido cada vez más ahora se aprueban año por año unos presupuestos para comunicación social inmensos y ni siquiera eso alcanza entonces ya se acostumbraron los medios a recibir carretadas de dinero entonces a través de esos espectáculos que monta a través de estas presencias a través de los esports ya están imponiendo ahorita la memoria energética y no van a discutir van a abrir tal vez esto es muy importante a lo mejor habrá ahí un este debate como el que había en el 2008 estuvimos un mes ahí discutiendo para que al otro día vitamina de allá de nuestro hombre en cuenta ese es el peligro y eso es lo que estamos viendo en lugar del debate el apagullamiento y la manipulación de los segundos de la visa de la azteca y la mayoría de los medios todo el día sacando sus mentiras pero están muy tranquilos de que puedan decir mentiras y nadie se les reclame o no relata porque no van a los medios de comunicación uno que otro uno que otro pero los otros que son masivos están llevando el convencimiento el lavado de serena la argumentación mentirosa las facilidades todos tenemos los argumentos cualquiera de lo que se ha dicho aquí pues deja sin contestación a estos promotores de lo que no saben y no ellos saben nada porque los que saben están en Houston no están aquí ese es ese panorama ayer en la instalación del congreso hubo posicionamientos es una práctica cuando se va a discutir algo o ya se estableció hace unos años que antes de contresidencial los partidos posicionaran a través de una intervención ya no va el presidente no se burla si su congreso por su parte pero el posicionamiento sigue ayer el posicionamiento fue carísimo todos hablan de que es una recono maravillosa y esas mentiras de que va a bajar la electricidad que va a bajar esto va a traer un desarrollo de que vamos a hacer realmente una maravilla y lo dijeron van el otro vamos a ver cómo andaba vamos a ver pero ya están decididos con que el par y el PRI lo dijeron ayer abiertamente el par lanzando toda clase de descalificaciones para el PRI pero están en el pacto son como dos hermanos que no se quieren mucho pero están ahí poniendo en la misma mesa y poniendo en la misma cama entonces ¿qué hacen? ya lo saben ustedes porque ya lo saben el domingo no 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 la única forma la única manera de que este robo del siglo como aquí ya se demostró una vez más la única forma de tenerlos que lo tenga el pueblo estamos tenga el pueblo estamos en todas las clases del país necesitamos ir a todos lados plantarnos en frente de los partidos necesitamos luchar con un pueblo que es la única forma de tenerlos muchas gracias 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 muchas gracias